Hola. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas. Claro, diréis, están de casa aquí los lunes. Los lunes. ¿Qué hacen esta gente aquí los lunes? Ya sabéis, chicas, que hemos cambiado el horario de tienda, que es de 5 a 8 y media por la tarde. Hola, hola. Y los directos son lunes, miércoles y viernes a las 4 y 20, ¿vale? Porque como ya abrimos a las 5, no abrimos a las 5 y media, entonces empezamos un poquito antes, ¿vale? Sobre las 4 y 20 y 25, más o menos, ahí estamos. Hola, chicas. ¿Qué tal? Ya hemos cambiado tanto los días como el horario, ¿vale? De los directos. Porque a partir de hoy, nuestras tiendas permanecen cerradas las 2, de 5 a 8 y media, ¿vale? Por las tardes. Hemos cambiado ya el horario. Sí, por las tardes abiertas. Has dicho permanecen cerradas. Por las tardes hemos cambiado el horario de las tiendas, ¿vale? Estamos de 5 a 8 y media. Entonces los directos, pues ahora los hacemos a las 4 y 20 por ahí, ¿vale? Además, hemos cambiado los días. Los vamos a hacer los lunes, los miércoles y los viernes. Porque sí que es verdad que lo hacíamos los martes, pero digo, así empezamos la semana el lunes y ya pues conforme la semana, si falta alguna cosita, como ya sabéis que vamos todos los días a fábrica, pues así sin algún paquete, pues tú sabes, pues cambiamos por si podemos mejorar, incluso que salga más ligero de la cuenta. María José, os vamos a enseñar, vamos, de aquí vamos a enseñar unos vestidos y unos chanditas que han entrado de talla grande, ¿vale? Pero ya sabéis que las tallitas grandes siempre las enseñamos los viernes desde la otra tienda. Pero vamos a enseñar también unas cositas que han entrado nuevas aquí, en grandecitas. Ya sabéis que hoy es el sorteito, chicas, de los cinturones. Mirad que chulo. Que nos han entrado de todos los colores. Son elásticos, ¿vale? Los cinturones. Si los queréis comprar, salen en 6,50. Mirad que chulo, tenéis muchos modelos. Sí. ¿Vale? Mirad, son elásticos, con tachuelitos, cintachuelas, mirad que chulo el mostaza, en negro, marrón, tenéis todos los colores para elegir. ¿Vale? Cintachuelas, con tachuelas. Así que nada, suelta a todas y empezamos. Sí, hoy han entrado muchos abriguitos. Mirad que es el 6, llevamos mi hermana y yo, el de los gorritos, mirad que cuqui. Somos pili mili. Pili mili. Ella lo lleva en verde y yo en gris. Pero además, sí, hay izazo. De los ganchitos de polipiel han entrado hoy también en reposición. Los del, como yo digo, los del achiquito abajo, en el puñito. Y hay más colores del que llamamos nosotros de los gorritos. Son súper calentitos, que hoy nos han entrado muchos abriguitos, muchos jerseys. Ya empezamos la temporada. Los borreguitos. Ya tenemos los borreguitos. Hoy nos han entrado, que ya sabéis que los borreguitos reversibles entran todos los años. Pues ya los tenemos, que ahora os los vamos a enseñar. Sí, son muy chulos, Eva. Los de los gorritos, mirad que cuqui. Llevan aquí el pomponcito aquí en el gorrito. Y lo tenéis el gris, el verde andalucía que lleva mi hermana. Tenéis este en color beige también. Son todos tallitas únicas, pero no vienen muy pequeños, ¿vale? Mirad, lo tenéis también en mostaza, el de los gorritos. Tenéis en burdeo también. Y en azul. La verdad es que son súper chulos. No son cortitos. Mirad, porque a mí me queda más o menos por en medio del culete. ¿Vale? Que quedan larguitos. Y además tiene un punto muy suavecito, abrigadito. Porque a pesar de ser finito, abrigan. Y la verdad es que son súper chulos, ¿vale? Más o menos, yo creo que de tallita, hasta una 46, más o menos así. Y salen los jersey de los gorritos en 14. Mirad, chicas, nos han entrado, nos entró en rosa. Se agotó la botita, mirad qué chula. Y nos ha entrado en roja y negra. La de los pelitos por dentro. Bueno, por ejemplo, de la negra no hay todos los números, ¿vale? De la roja sí, pero de la negra no. De la negra ha entrado a partir del 8, creo, 8, 9, 40. Pero bueno, cualquier cosita me lo decís, os digo por WhatsApp, pues ya sabéis, por el messenger, ¿vale? Y estas salen en 19, ¿vale? El tanto, la roja como la negra. La rosa ahora mismo está agotada, que supongo que volverán atrás. Pero de momento, ahora mismo en rosa no ha entrado la negra y en roja. Además, súper calentita por dentro. También, mirad, los toques han entrado otra vez en reposición. Los de punto, mirad, han entrado nuevo de leopardo. Estos son como los lisos, que los tenemos también de raya, y además lo han hecho también de leopardi, ¿vale? Mirad, este es de leopardi y salen igual que los otros en 17,99. Ya sabéis que es de punto, gordito, que no son muy finos. ¿Cuál te refieres, Carmen? Si calan, las botitas te refieres, son como de piel como así de antelina, como piel de melocotón, ¿vale? Mirad, los toques enseño. El de leopardo, os enseño también los lisos, que lo tenéis en rojo, en negro, en verde, en camel también, en rosita. Mirad, lo tenéis también, mirad, en rosita, ¿vale? Los tops, los gorditos salen todos en 17,99, ¿vale? Y también los de raya. También este, que también lo tenéis en camel con blanco. Y luego, además... Sí, Mari Carmen, ahora vamos a enseñaros chanditas. Además tenéis el de los botoncitos. Los de los botoncitos son Rebeca, que se abren completamente, lo podéis utilizar de chaquetilla o de top cerrado. Y lo tenéis en el color este beige, con el plumet y en las mangas, salen igual que los otros, 17,99. Lo tenéis también en rojo, mirad qué bonito es el rojo, también. Y tenéis también en negro, ¿vale? Los de los botoncitos delante, la verdad es que es un punto buenísimo, porque es gordito, y además así como si fuese el reductor que saca bien al cuerpecito. Esos son los chandas y los vestidos grandes. Los chandas, 27. Los vestidos, 16. Mirad, chicas, os enseño los detallitos grandes que ha dicho mi hermana, mirad. Vienen enormes. Este es el vestido que yo me probé. Detallito... ¿Cómo? Que no viene enorme. Bueno, enorme me refiero, verá, que viene grandecito, que ya sabéis las medidas. Este es el detalle grande. Ya sabéis que el otro día me probé en la foto el detalle normal. Pues este detalle grande sale en 16, ¿vale? El detalle normal sale en 15, es el de capucha, y lo tenéis de más colores, ¿vale? Lo tenéis... Este, por ejemplo, lleva bolsillo, ¿vale? Lo tenéis en burdeo, en negro, en gris. En todos los colores, este detallita grande, que... A ver... Y luego, mirad, estos son los chanditas detallitas grandes, que salen en 27, ¿no? En 27 euros, mirad, es el chanda, la parte de abajo y la parte de arriba, ¿vale? Lo tenéis... Hasta una 56. Hasta una 56, ¿vale? Lo tenéis en burdeo. Mirad, este es el vestido, como el rosa que he enseñado, en burdeo. El chandita lo tenéis, mirad, el burdeo que he enseñado. Este rosa, mirad, qué chulo, rosa, blanco y negro, también. Y este que es el negro con blanco, ¿vale? El negro entero con blanco. Mirad, qué chulo, pues ya lo tenéis aquí, que me preguntabais esa mañana... Sí, que nos decíais el otro día. A ver si hacen chanditas de talla más grandecito. Pues es que es verdad, porque como ya sabéis que todas tenemos derecho de vestirnos todos. Pues ya está, la tallita 56 y el vestido igual. Sí, Josefa, son muy chulos los jersey que llevamos puestos, la verdad. Súper calentitos, súper prácticos y... Y mono. Porque mira qué mono con el pomponcito. A mí me hacen gracia los pomponcitos de los gorritos. Muy gracioso. Mirad, chicas, qué chaqueta ha entrado más chula. Es así como de brillito, es de cremallera entera. Claro, María Ángeles, pues aquí os esperamos para los que queráis venir a vernos, que a nosotros nos encanta de veros. Y os ponemos cara, que vosotros a nosotros nos ponéis cara. Aunque luego sí que es verdad que en realidad nos decís... Hoy, niña, que en el vídeo te veo distinta. Que aquí te ves... Pues a nosotros os gusta vernos. Y así cuando nos habláis, pues ya os ponemos cara también, claro que sí. Mirad el abrigo que chulo. Viene con el hombrito así, en doradito. Y es la cremallera entera. Lo podéis poner o cerrarlo en cremallera como tipo parca o dejarlo abierto. Este sale en 27, ¿vale? Ha entrado en este color negro. Es negro y ahora el pelito que lleva así, lo que son el brilli brilli, es así como plata. Y sale en 27, detallita más o menos. Yo creo que hasta una 44, 46. Mirad qué pantalón más chulo ha entrado. El de los bolsillos, cogidito abajo, pero de cuadros escoceses. Que ya sabéis que los cuadros escoceses han entrado muchísimo. También han entrado unas leggings. Irma, déjamela ahora. Porque también ha entrado en leggings. En pantalón. Este es pantalón como el de cuero sueltecito. Pero este no es de cuero. Este es de la licra normal. Este sale en 15, ¿vale? Y luego tenéis el mismo en la leggings. La leggings se va por tallita. La leggings es como las push, como la licra esta así de efecto reductor. Con la cinturilla elástica, de tallito alto. Las leggings se van por talla desde la tallita S hasta la doble XL. Salen los dos igual. Tanto la leggings como el pantalón salen en 15. Para no llevar, porque también ya sabéis que tenemos chaqueta, pero para no llevar entero, todo de cuadro, pues arriba le ponemos una chaquetita lisa o camiseta lisa normal. ¿Vale? La chaqueta acogida. ¿Cómo me has dicho? ¡Anda, Eva! ¿Y no nos vimos? Mariola, la chaqueta esta, la que tú me dices es la americana, que no está acogida la manga. Es que me decían la más acogidita. Esta viene con la que es de la de botones, la de antelina con licra. Mirad, también os enseño la blusita, la que el otro día llevaba mi hermana puesta en el vídeo, tanto la de la solapita delante, como la otra más larguita, ¿vale? La más larguita, que también la podéis utilizar, tanto de vestido o camisa, salen 23 y esta de solapita salen 20. ¿Vale? Cada una lleva el precio distinto. Y luego de las básicas, mirad todos los dibujos que han entrado, además, en 10 euros, ¿vale? Que la otra están haciendo la otra fabricante, que salían en 11, y ahora todas vienen en 10. Tenéis la del árbol de la vida, tenéis la del autobús, tenéis la del coche, que es parecida a una del año pasado, han hecho el mismo dibujo, y este que es el mismo, ¿vale? Las básicas salen en 10. Aquí tiene la manga remangadita, pero son de manguita larga. 45. Está ya única, ¿no? Y esto, los gorreditos. Mira, chicas, que chaqueta más chula, además, súper amigadita. Es la vaquera, mirad qué chulo el gorro, yo que soy la tonta del rosa, ya sabéis, que es mi rosa, y viene forrada entera, de pelitos, súper suave, ¿vale? Mirad, esta allí está única, pero mirad, para que sepáis, yo tengo la 100 de pecho, y viene aquí con los botones también, viene con cre... ¿Esto lleva cremallera? Sí, los bolsillos, vienen cosidos, supongo que es que... Sí, vienen cosidos, pero vamos, tiene bolsillos, ¿vale? Y va entera forrada por dentro, esta sale en 45 euros. La vaquera, de pelito en rosa, solamente ha entrado en este color, ¿no? En rosita. Sí, 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 en rosita. Mirad, los, ya sabéis que tenemos, nos han entrado también para el frío, los borregitos, que son reversibles, ¿vale? Salen en 13 euros solamente, mirad que chido, y además, esto lo combináis con todo también, mirad que chulo, el verde militar, en burdeo, y el negro, ¿vale? Pero lo tenéis también, supongo que habrán, entrarán en más colores, en camel, en gris, esa 13. Sí, van a entrar de más colores, lo que pasa que hoy en fábrica quedaban ya poco, porque como ha venido el frío, todo el mundo se están llevando ya borreguitos. Está súper calentita. Esa sí, es muy calentita. Me ha encantado esta. Porque dentro está toda llena de pelito. De pelo, vamos, que no es la chaqueta vaquera finita, vamos, que esta va a abrir así o así. Y los borreguitos, pues como todos los años, los tendremos de todos los colores, y además van a hacer este año también tonalidades nuevas, ¿vale? Los borreguitos ya sabéis que siempre son reversibles, pueden combinarse bien, normalmente vienen con clarito o con oscuro. Mirad, ¿los borreguitos te refieres, Eva? La faldita que me preguntabais el otro día, ha vuelto en reposición otra vez, la del brillito, la que entró de tubo, que es de licra entera con brillo, es así como un tono bronce, ¿vale? Y esta sale en 13, que ha vuelto otra vez en reposición. Una chica me preguntó, digo, pues otra vez volverán. La parquita de Mickey, que el otro día dijimos, nos lo habían dicho, que era de tallita grande, pero no sabíamos exactamente las medidas, ¿vale? Saray, ¿cuál te refieres, corazón? Hola, Mercedes. ¿Vale? Estas salen en 20, si necesitáis la medida, ya sabéis que nos lo podéis preguntar, que sin problema os la pasamos, nos podéis hablar a los teléfonos de WhatsApp, al privado de la página, al Instagram, donde queráis, y os pasamos la medida, ¿vale? Porque nos pensábamos que daba más talla, pero no da tanta. Verá, tú sabes que de pechito, es tipo abierta, como las blazers, tipo así, parquita abierta, pero, de todas maneras, si necesitáis alguna medida, sin problema. Mira que jersey nos ha entrado más mono con los pompones, chulísimo. Viene como una raya así, de brilli-brilli, son jerseys larguitos, que no son de los cortitos, lo tenéis en el color rosita, justi, los borreguitos son tallitas únicas, y más o menos, pues, más o menos dan detalle, a los borreguitos hasta 46, más o menos. Saray, la chaqueta que se ha puesto mi hermana, vaquerita con los pelos rosas, sale en 45, la forrada entera de pelito. Sí, Silvia, lo que hemos dicho antes, cuando hemos empezado, ahora cambiamos nuestros directos, serían a las 4 y 20, ya que nuestro horario de por las tardes en las tiendas, lo cambiamos de 5 a 8 y media, ¿vale? Entonces nuestros directos son a las 4 y 20, lunes, miércoles y viernes, hemos cambiado los días, porque hemos pensado mejor, casi empezamos el lunes mejor, y nos da lugar de traer más cositas durante la semana, que desde el lunes vamos a fábrica. Mira, os enseño los colores de los jerseys, lo tenéis en rosita, en el color blanco, son larguitos, y además súper calentitos, y en negro, con los dos pomponcitos delante, como tipo sudadera, pero son jerseys, salen en 16. El pantalón de chanda de Mickey, sí, tiene puñito, tiene el puñito abajo. Claro que sí, Jolly, aquí te esperamos cuando queráis venir. Ese sale, en 30. ¿Y esta chaqueta va a querer? Mira, está la doble X. Mira, chicas, el verde. Y la chaqueta está la 5X. Está la 5X, y qué talla, que diga precio. Mira, chicas, nos ha entrado una chaquetita. ¿Cuánto? 18? 18.99, la chaquetita vaquera. Viene hasta la 5XL. Que me preguntabais, ¿no entra chaquetita vaquera normal? Pues sí, nos ha entrado normal de licra, sin perla, sin nada, ¿vale? Pero ya sabéis, hasta la 5XL, y sale en 18.99, la vaquerita. Mira, chicas, este nos sigue entrando todos los años, ¿vale? Viene por dentro forrado, enguatado, vamos, que abriga también. El gorro ya sabéis que lo podéis quitar, ¿vale? La parca, bueno, parca, es como tipo chaquetón, además viene aquí, esta chaqueta ya viene hasta la doble XL, el verde. Esta viene hasta la doble XL, y sale en 30 euros, ¿vale? Y viene forrada, enguatada, esta abriga muchísimo también, y es un chaquetón que viene todos los años, ¿vale? Y que os pega con todo, siempre viene este color. Hemos traído verde, porque ya sabéis que es un color que va con todo, pero entrarán de todas maneras, más colores de chaquetones. Y luego que el pelo, ya sabéis, el gorro lo podéis quitar, es de borreguito por dentro. Monse la vaquera con los pelitos rosas, tallitas únicas, son chaquetas vaqueras, pero son tallitas únicas, no vienen muy pequeñas. Mirad, este es el que me habíais preguntado si había vuelto, que ha vuelto en reposición, el de cuero, con la cuerdecita, y el puñito abajo, ¿vale? Este ha vuelto en reposición, que sale en 16. Y luego mirad que chulo, un pantalón nuevo que ha entrado de cuero. Es con pelito por dentro, que es abrigadito, tiene un color muy bonito, porque tiene así un color marrón. Mirad que chulo, como los encerados que tuvimos, que ya sabéis que también lo tenemos en negro, en burdeo, en este color nuevo marrón. Lo tenéis también el doradito, ¿vale? El doradito es de otro modelo, de otro fabricante, pero este también han entrado de varios colores, y salen 15 como el otro. Pues no lo sabemos, Silvia, de momento ha entrado un verde, no son los colores que seguirán entrando. Esto me hace menos, eso sí, ¿eh? Es de esto, no hace más, es reversible, no es reversible, no, no, es de 25. SM viene, y que no. Hasta la, hasta la XL. Mirad chicas, otro chaquetón que nos ha entrado, además, es de pelito, con la vanga, así como de punto, va por tallita, va forrado por dentro, y viene SM, ML, hasta la XL, ¿vale? Y este sale en 25. No, Susi, has dicho en 25. Mirad que chulo por detrás, entero de pelo, con el gorro, los bolsillitos, y por dentro también va forrado, y las mangas son de punto. Ahora mismo solamente en color rosita, ¿vale? Que supongo que entrarán también, ¿no? En más colores. Pero ahora mismo en tono rosa. Nos han entrado unos bolsos, mirad que chulos, de los pelos, ¿vale? Que el año pasado entraron muchos abriguitos también así, de la combinación de los colores, el tipo cuadrado, mirad que chulo el burdeo, ¿vale? Tiene su asa larga, y el asa corta, ¿y estos qué precios salen? 18. Estos salen en 18 euros, ¿vale? Mirad que chulos, los bolsos, el asa larga, y asa corta, de los pelitos estos súper cuqui. Mirad chicas, se ha vuelto en reposición el vestido de la súper nena, el combinado con cuero, lleva cuero en las manguitas, y en los bolsillitos, es con la cremallerita entera adelante, y aquí viene una cuerdecita que nos la podemos acoplar, más o menos, ya sabéis qué detallita, este no viene muy grandecito, viene más o menos hasta una 42, ¿vale? Salen 19,99. Sí, hay 46, María del Carmen, eh, milagro, viene desde la S, si necesitas la medida, milagro se te manda, porque ese modelo no hacen desde la S, viene desde, perdón, no vienen desde la XS, vienen desde la S. Luego mirad que es el 6, así como Picasso, la verdad es que es monísimo, mirad que chulo, a mí me ha encantado, porque tiene unos colores preciosos, como lo decimos, el año pasado hicieron uno parecido, así de Picasso, y estos salen en 13 euros, son jersey finitos, y entrarán de más colores así muy chulos. Déjame ir el nombre. Luego tenéis, mirad, un mono que nos ha entrado de cuero, chulísimo también, viene con su cinturón, en la parte de abajo, viene así cogidito, lo que es el puñito, como el pantalón de cuero. Hasta la 42 y saso, más o menos, ¿vale? El mono sale en 25, es de manguita, no es manga larga, es manga como pesquera, tiene su cremallera, y va por tallas, es S, ML, la verdad es que es muy chulo también el mono. Los chalecos sin manga, que nos han vuelto otra vez en reposición, el de los bolsillos de pelo, lo tenéis en rosa, lo tenéis también en negro, lo tenéis en mostaza, en burdeo, en verde y en camel, y salen en 18. Otro jersey, este de más tallitas, la de la Yasmín, la de Yasmín, combinada con Ariel, como el vestido que tuvimos, que ya sabéis que este dibujo lo han puesto a muchísimas cositas, este es más grandecito, el de Picasso viene más estrechito, y este viene más anchito, este más o menos, hasta 46, 48 da, y este sale en 15. Y mirad que conjunto también de cuadro, que han hecho un color a la nuevo, es un poco así más oscurito, como el marrón, lo tuvimos también en blanco y negro, y ahora viene así como de tono marrón. Y viene la chaqueta, y el pantalón, el pantalón con los bolsillitos, que sale en 15, y la chaqueta también sale en 15, la chaqueta sin manga, este modelo. Mirad chicas, que Rebeca más chula, ¿vale? Porque va combinada, salen en 22. Mirad, esta viene mostaza, y ahora lleva el brillito, en negro, 22, en negro con dorada, mirad que chula, la que yo llevo, también, esta en tonos verdes, ¿vale? Llevan tonos gris, tonos en plata, ¿vale? En plata y en dorada, pero mirad que chula la Rebeca, es de punto, de lanita gorda también, que abriga muchísimo, quedan abiertitas, ¿vale? Y es un punto que estira. Y mirad que chaleco más cookie, más chulo, tipo oversize, mirad, es challita única, es súper chulo, con las gafas, y este sale en 32, ¿vale? En multicolor, y es anchito también, con el lacito aquí, la verdad es que es mono. Mirad, lleva la manguita, tanto y en el cuello, con las letras, ¿vale? Este sale en 32. Eso Mari, ya sabéis que ahora viene la temporada de brillante, ya cuando digamos, todo brilli brilli, pues entonces se convierte toda la tienda en brilli brilli, ya sabéis que todos los suelos se empiezan a llenar de brillo, tenemos brillo en todo, pues tenemos en la cara, de tocarlo solamente, nos llenamos todo de brilli brilli. Mirad chicas, acordáis el vestidito que venía por la parte de abajo plisadito, el de flores, también lo tenéis con el fondo en azul, ¿vale? El que salía de la tela, hasta que se lleva ya sabéis mucho esta temporada, que es de tela así de satén de brillito, y salen 19.99. Luego tenéis la faldita en reposición, la de los flequitos de brilli brilli, viene con su cinturón, que se ha ido por aquí el cinturón, viene su cinturón, viene SML, gracias Patri, y salen 29.99. Esta es un poquito más cara, que ya sabéis que lleva tanto en la parte de detrás como en la parte de delante, esto es lleno de flequitos con brillo. Los chanditas han vuelto en reposición tanto el de serpiente como el de leopardo, ¿vale? Estos dos modelos han vuelto en reposición, el de la cremallerita, estos modelitos son más pequeños que los que hemos enseñado antes, dan hasta una talla 44, estos salen en 27, y este del Mickey, que también os lo hemos enseñado antes, de tallita más grandecito, este de tallita más pequeño, que este sale en 25. Mirad, chicas, ya sabéis las chaquetitas de paño, ¿vale? Que esta la tenéis de todos los colores, y salen solamente en 12 euros, ¿vale? Vienen con los bolsillos de paño, de manguita larga y la capucha. La tenéis en burdeo, en mostaza, en rosita, en gris, negra, azul marina, veis, mostaza, todos los colores, están muy bien, ¿vale? Porque os ponéis una manguita larga, la verdad, que abriga, además son larguitas, son por debajo del culete. Mirad, las rebequitas del pompón, ya sabéis, esta la tenéis en negra, la tenéis en gris, la tenéis en beige, en rosita, son de puntos, y estas salen en 15 euros, ¿vale? Luego tenéis el vestidito, mirad que chulo, este con las hojitas doradas, el de las orejas doradas, lo tenéis tanto en negro, viene en rosa, y en gris, ¿vale? Estos salen en 14. Mirad, el otro día que llevaba mi hermana puesta la parca de camuflaje, os la enseño los dos tonos que vino, porque vino la de tonos verdes, que llevaba ella así como de, es de así como un poco de brillito, lo que es el tejido, y es una parquita abierta, en tonos verdes también la tenéis en los tonos así marroncitos como de camuflaje también, tenéis tanto una como otra, estas son las que salían en 23. Luego tenéis en reposición la camisa del cuadradito de brillo, que es más cortita por delante, ¿vale? Ya sabéis que la de la estrella, que es la de la estrella, esta otra, esta da más tallita porque es más anchita, y esta viene más estrechita, ¿vale? Que si necesitáis alguna medida sin problema, son también larguitas, de las más cortas por delante, mirad que vestido más mono ha entrado hoy con la manga de tul, viene, el cuerpo es de algodón, con lo del Mickey que es así parecido, a lo que he enseñado antes, que hemos enseñado antes los chanditas, puestas en vestiditos, así en despor, y salen en 14 euros, ha vuelto en reposición el jersey de los botoncitos, es del filito rojo, que sale solamente en 15, son así anchitos, mirad, otra bomber de la manga de brillito, tenéis también este dibujo, y la de la mini roja que volvió en reposición, que ya sabéis que algunas se quedasteis sin ellas, pues ya han vuelto en reposición también, un vestido nuevo, este es como de terciopelo, de manguita larga, mirad que mono es el estampadito, y viene aquí como la parte delantera así arrugadita, más o menos detallita, hasta una 42, ese sale en 19,99, igual que este, que ha vuelto en reposición, que también os lo subimos el otro día, puesto las chicas, pendientes Mari, hoy creo que no nos va a dar lugar, pero si quieres, pues me pasa, me hablas por privado y te mandamos así en alguna fotillo, mirad chicas, han entrado otro abrigo, mirad que chulo, de paño, pero este ya, también los detalles grandes, ya sabéis, que es el que lo enseñamos el viernes, ¿vale? el de talla grande que sale en 25, que da muchísima talla y hay muchísimos colores, y este que sale en 20 euros, además es larguito, mirad que coloma es un mono, este es como un coloma albita, pero mirad, este es el que yo llevo, el modelito este, lo tenéis en camel, en negro, ¿vale? os podéis la manga así en arremangadita también, pero es un abrigo, larguito, tipo así en abrigo de paño gordito, con los bolsillos, también tenéis en más colores, ahora mismo eso, esto sale en 19,99, y luego deciros, mirad la camiseta de la mini, que nos ha vuelto a entrar, esta sale en 14, más cortita por delante, más larga, por detrás con la mini en pelo, ¿vale? el pelo en relieve, y la tenéis de más colores, en gris, en rosa, en negra, en beige, mirad que chula, nos ha entrado ya la Rebeca también de la mini, que es de punto, con los dos bolsillos, ¿esta que salía? que no me acuerdo, además que es verdad, Patri, pasamos de un extremo a otro, ¿esta que salía nueva? 15, esta sale 15, ¿vale? ha entrado en verde milita, pero entrará en más colores, en gris, en rosita, en negra, pero mirad que chula, con la M, que me preguntaba, y no os entra esta del lacito, también de pelito, si Mercedes, pues si quieres hablamos, háblame al whatsapp, y ahí te pasamos la medida, porque la de la estrella, si que es verdad, que es que da un poco más de talla, así que por ahí, pues miramos la medida, por si te valdría o no, que ya sabéis, para que no haya ningún problema, con los cambios y demás, pues se te manda ahí las medidas, y lo comprobamos, pantalones con bolsillo, que me había preguntado Isazo, los pantalones de bolsillo, ya sabéis que nosotros lo tenemos, si, tallita única Isa, los de los bolsillos, los hay en negro, los hay en burdeo, los hay en verde, los hay en camel, y los hay en mostaza, creo que no me queda ningún color por ahí, ¿vale? los de los bolsillos, mirad, el vestidito, está vuelto en reposición, el de las carabelitas de colores, ya sabéis que es un vestido, que da detallita, hasta la 48, 50, es como de tejido de, de camisa, y así sueltecito, más pegadito por arriba, este de las carabelitas, salía en 25, luego la camiseta del tigre, que ya sabéis que las tenemos, a 11 euros, son camisetas básicas, de manguitas largas, y podemos también, revangarnos las manguitas, y las parquitas, que también tenemos esta de 12 euros, la de las alas, ¿vale? que nos preguntabais, porque el otro día enseñé yo algunas, de 12 euros, también tenéis esta en mostaza, y este modelo, creo que también quedaba en malvita, el vestido Patricia, de las carabelas, sale en 25, mirad chicas, de los bolsos, bueno, este que es chulísimo también, es de las mangas, de encaje, que salen 15, 50, de nudo, ¿vale? lo podéis poner, tanto de este modelo, como de este, ¿vale? tanto de un sitio para otro, y este que yo llevo, mirad que chulo, es anchito, es de los Mickey, ¿vale? este sale, en 12 euros, es de hilo, un hilo así un poquito, vamos, es finito, pero es de hilo, de los Mickey, ¿vale? de colores, este sale en 12, y este sale, ya sabéis, en 15, de 50, ¿vale? luego deciros eso, que el bolso de tou, ya sabéis, mirad que chulo, que lo tenemos también, en verde milita, y en camis, el de pelito, que este sale en 25, viene con su asa larga, ¿vale? mirad que chulo, tanto por un lado, como por el otro, ¿el qué? ¿lo he enseñado? no, no lo he visto, esperad yo, os vamos a enseñar, esta, ya sabéis, que me la puse yo, en la fotito, mirad que chula, esta, que sale en 26, y nos ha entrado, mirad que chula, en negra, que me preguntaron mucha gente, como negra, mirad que chula la negra, que os combina con todo, la verdad, Carmen, los pantalones de bolsillo, más o menos, hasta 44, 46, vienen hasta la XL, pero ya sabéis, que tiene mucho elástico, sí, único color, guapa, es de carabela, mirad, esta de tachuela, que chula, veis, que también, es una chaqueta, que la tenéis, de todos los colores, en blanca, negra, blanca, en roja, en verde, y salen 39, 99, vale, pero me creas, sí, Loli, algo hay, algo hay, de todas maneras, como ya estamos terminando, nos vemos el miércoles, salta color vaquera, el miércoles, os recordamos que el miércoles, nos vemos a la misma hora, las 4 y 20, con nuevo sorteo, nuevo directo, ya sabéis, que hoy era el sorteito, de los cinturones, en el minuto 20, 08, sí, unos vaqueros rosa palo, Monse, que también tenemos, pero vaquera, o como la tenéis, estos vaqueritos, que también va por talla, nuevo de ahora, que está entrando de temporada, y son pantalones también, de tallito alto, bueno, ya sabéis chica, el vestido de la Anita, que yo llevaba en rosa, mirad que chulo, que salen 16, con tantas cosas, lo queremos enseñar, toda la vez, pues nada chica, en el minuto 20, 08, sí, así que nada chica, muchas gracias, por estar ahí, os recordamos, que a partir de hoy, nuestras tardes son, de 5 a 8 y media, en las dos tiendas, vale, tanto en calle San Sebastián, como en calle Aragón, para que sepáis, que podéis venir, un poquito antes, empieza a oscurecer, y ya sabéis, que tenéis todas las cositas, que nos han entrado, muchas novedades, muchos chaquetones, y muchos abrigos, a 15 Pili, y Sasso, de momento, pantalón de campana, no, de momento no, que tengáis buena tarde todas, muchas gracias, por estar ahí chicas, y además, muchas gracias, por vernos acompañados, hoy lunes, que como ya sabéis, no solo hemos estado los lunes, pero como ya lo hemos cambiado, vamos a estar los lunes, pero, vamos, habéis estado todas ahí, como siempre, así que muchas gracias, por estar ahí, chaitos, y buena tarde, y para cualquier cosita, ya sabéis, tenemos ahí los whatsapp, el privado de la página, el instagram, donde queráis, el teléfono fijo, si alguna, si nos contestamos, o lo que sea, porque haya muchos whatsapp, pues, si no queréis llamar, sin problema, a 26 dolores, las chaquetas de flecos, chaitos, chicas, que nos enrollamos, chao, adiós,